Yo tengo que agradecerle a ustedes, porque son de los principales medios de comunicación que siempre están educando y no cobran un 5. Todas estas publicidades, querida población hondureña, son caras en los medios de comunicación. Y este es un medio que ha dado su tiempo, el esfuerzo de sus periodistas, su equipo técnico, para evitar que estas tragedias sigan. Entonces, no hay más que colaborar y yo sí le pido a la población hondureña, colaboremos. Si vamos a andar en una fiesta, viene la época del verano, donde se consumen grandes cantidades de alcohol. Usen el conductor designado, no conduzcan en estado de ebriedad motocicletas, cuatrimotos. Miren, se los digo como médico, como anestesiólogo, es terrible.